Hola Sid, soy tú hace 10 años atrás para ser exacto. Es el día jueves 30 de diciembre del 2021 a las 11 de la noche. Tengo aproximadamente 30 minutos tratando de decidir si escribir este guión porque como tú bien sabes, en esta época pensamos que nuestro canal es solo de tutoriales, así que este tipo de vídeos no tiene caso ya que no tendrá vistas. Espero que en 10 años a futuro, tú que estás viendo este vídeo, existas todavía en YouTube o que YouTube aún exista o mejor aún no hayas muerto. Quiero contarte unas cosas de frente a ti, sí a ti. Este vídeo no lo hice para mis seguidores, sino para tener una constancia de mis sentimientos, de lo que está aconteciendo en estos momentos en mi vida, todo acerca de mis sentimientos. Wow, qué difícil es escribir estas líneas sabiendo que probablemente nadie las escuchará, pero lo más difícil de todo es que no quiero escribirte esto porque dentro de mí no quiere que pasen tantos años. Y remarco, ¿tantos años? Significa que 10 años de mi vida se fueron. Cuando lo pensé dije, ¿cómo voy a escribir eso? Si no va a pasar tanto tiempo, pero sí, sweet. El tiempo pasa y pasa muy rápido. Y si estás viendo este vídeo, tienes ahora ya 45 años. Espero de todo corazón que las cosas hayan cambiado, que la vida para ti haya sido justa y generosa, que hayas logrado todas tus metas y no sigas siendo lo que ahora eres. Porque, ¿sabes? No nos gusta para nada la persona que somos hoy en día. Y te platico por qué. Eres una persona muy insegura. Tienes miedo. Te da miedo vivir la vida. Valorar lo que hoy tienes. Apreciar a las personas que están a tu lado. Esperas a tener en tu vida personas que no valen la pena. Despreciando las que tienes hoy, que te quieren, te valoran y que te aman. Tienes un canal de YouTube que está creciendo bastante bien. Más de lo que te esperabas, con más de 300 mil vistas por mes, que te dejan ingresos en los que ya puedes empezar a mantenerte. Yo sé que aún no logramos todo y que quieres ser independiente financieramente y vas por buen camino. Espero que tu presente lo hayas logrado. Yo por mi parte te prometo luchar, echarle ganas, trabajar duro para que logremos la meta. Trabajar duro. Yo sé que es una palabra que tú desconoces, que no te gusta el término. Porque lo que piensas es que el trabajo te aleja de la felicidad. Yo sé que hay gente que le gusta trabajar. Pero para nosotros, pararte todos los días a una hora, trasladarte hasta tu trabajo todos los días por el resto de tu vida. No. No nos gusta para nada. Somos de la idea que podemos trabajar en lo que nos guste, ganando el dinero suficiente para vivir más de lo que trabajamos. ¿Qué chiste tendría trabajar lo que resta de vida si no vas a disfrutar nada? Es mejor aprovechar a tus hijos ahora que puedes. Y no a tus nietos, porque no pudiste disfrutar a tus hijos. Bueno, espera. No me desvío del tema, porque una vez que me pongo a escribir, no paro. Y no quiero hacer una novela. Los proyectos que tienes en mente es tener un canal exitoso, como el que está creciendo ahora por este canal. Espero y crezca mucho más, pero también te gustan las narrativas, guiones misteriosos y tantas historias que salen de tu cabeza y los quieres lograr. Pues yo te digo, ojalá lo hayas logrado. Porque en este momento empiezo este proyecto para mi nuevo canal, Miedo Mental, donde sacaremos este tipo de videos y expresaremos todo lo que nuestra mente es capaz de hacer, olvidando los miedos, las inseguridades y sobre todo ser feliz en las dos cosas que más nos gusta hacer, que es enseñar con tutoriales y contar historias. Una, ya lo estamos logrando con mi canal de tutoriales. Faltan las historias. Espero y te vaya bien, Sweet. Me despido. Confío en ti, por favor. No nos falles. Y si no lo logramos, explícame por qué. Porque tienes todo para triunfar. No te compares con nadie. Tú eres tú y nadie puede ser como tú. Si algo tenemos es que hacemos las cosas, aunque no funcionen. Pero no nos quedamos con las ganas y nunca permitimos que nos afecte lo que los demás piensan de nosotros. Recuerda, solo tú vives, duermes, sueñas para ti. Al final del día, nadie más puede hacer nada por nosotros. Si quieres algo, realízalo. Porque en la muerte, solo tú harás ese viaje. Nadie te acompaña. Nadie estará a tu lado. Mucho éxito. Te quiero, chingao. Nadie te係ú, por favor. ¡Alguna, amigos! . . . . . . . . Gracias por ver el video.